... Bueno, pero yo... Yo te mandé la nota, sí. Yo recibí la notificación de la empresa también, que ya están enterados a todos los compañeros y la incertidumbre de la gente, me la banco yo no te la bancaba vos ni la empresa entonces la empresa de recolección si ahí te adjunté que iba a prestar servicio hasta el 31 de julio porque ustedes no le reconocen los mayores costos y con esa plata no puede seguir prestando el servicio ni pagando los sueldos eso lo sabés vos y bueno, y por eso nosotros estamos pidiendo de juntarnos las tres partes y sacarlo en la careta y ver quién es el bolacero si vos, la empresa o quién carajo es el mentiroso ¿y vos le vas a pagar el sueldo que le paga la empresa? bueno, pero es cuestión mía defender a la gente, pedazo de pelotudo ¿qué mierda te crees vos? vos porque sos intendente de acá ¿te crees que va a llevar a todo el mundo por delante? ustedes son, ¿sabés qué son? los mercaderes, los mercaderes de la injusticia social a ustedes les gusta tener a la gente cagada de hambre ustedes están de acuerdo con los del campo las minerías y todo lo que a ustedes les sirven por eso que, bueno, ¿vos sabés lo que va a hacer? me va a denunciar lo que van a hacer todos los cagones como vos me vas a denunciar espérate, te grito cuando yo quiero pero vos que te crees, bobo no, yo no te voy a llevar por delante vos querés llevar por delante la gente vos querés atenderla cuando vos se te cantan las pelotas pero vos, en la campaña no decías esto vos no decías esto en la campaña vos decías los pobres chicos los pobres chicos decían la campaña si los conocés, por eso los querés cagar mirá qué lindo vos venís de vacaciones el jueves y nosotros estamos mendigando para poder comer y vos te querés que yo estoy con un paro en Junín estoy con un paro acá vos qué te crees y si vos, cuando yo vengo acá vos estás en deuda con la empresa qué querés que te diga